¿Quién es este tío? ¿Tiene una foto de MrBeast aquí como tuberturbio? Señor Bestia, ¿por qué tiene 220.000 suscriptores? Ah, MrBeast en español significa señor bestia. Bueno, sí, nunca lo había pensado. Pero, ¿por qué tiene tantos suscriptores? Hola chicos, soy señor bestia. Y vamos a hacer una presentación de mi canal. Vamos, ven. Vamos a hacer, pues básicamente vamos a hacer lo que hace MrBeast. Pero yo, pues, no soy una copia de MrBeast porque me llamo señor bestia. Así que no tiene nada que ver. Ahora vamos a presentarles nuestro, digamos, nuestro centro de grabación, nuestro setup. Somos muy... Pero, a ver, entiendo que el chaval grabar estos videos es por la coña. Pero, ¿cómo tiene 220.000 suscriptores? Es lo que no entiendo. Chicos, la verdad. Oye, Carl, ¿por qué no lo ordenaste? Carl, ¿por qué? Ah, claro, Carl es el amigo de MrBeast también. Entonces, él también tiene un amigo que se llama Carl, es verdad. Me da igual, tú no hablas en medio de mis videos, ¿vale? Ok. Bueno, entonces, aquí está nuestro centro de grabación. Como saben, Carl, Carl, eh, no sabe... MrBeast latinoamericano y pobre. No sabe recoger, porque es un vago. Así que, bueno, en este video vamos a comprar... ¿Qué podemos comprar en este video? ¿Podemos comprar la tienda de Lego? ¿O no? ¿Tú qué dices, Carl? Carl. Yo digo que en nuestro siguiente video hagamos unas congías extremas y el que gana, gana 15.000 subs. ¡No te hablé, no puedes! 15.000 subs, la madre que me parió. Bots. ¿Qué quieres hablar? ¿Recuerdas? Ah. Silencio. Bueno, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que sigan al señor bestia, ¿vale? Hasta luego. ¿Ya cortó? Sí, niño. Señor bestia, tausen no. Pero, pero, a ver. ¿Cómo tiene este chaval? ¿Cómo tiene este chaval 220.000 subs? ¿Alguien reaccionó a su canal? No entiendo. Escondidas extremas. El que gane se lleva 15 pesos. Bueno, anda. La intención está ahí. ¿15 pesos qué? Este chaval de qué país es. Señor bestia. Señor bestia, despierta. ¿Qué va? Carl, dime. Sí. Vale. Tú te escondes, ¿vale? Bueno, chicos, como saben, no saben que les tengo una sorpresa preparada. Ah, es mexicano. A ver. 15 pesos mexicanos a euros, hostia. 63 céntimos. Va loco. Va loco. Yo no me la jugaría tanto para el primer vídeo, ¿eh? Para el primer vídeo, arriesgar tanta fortuna al que gane. Es un poco arriesgado por el chaval. Pensando en su futuro, ¿eh? Aquí viene por Chambret. El chico de las mandorinas. Chambret. Chambret. Oye, Chambret. ¿Qué te parece participar? ¿Chambret? ¿Chambret? ¿Quién es Chambret? Tienes los comentarios activos porque son niños. ¿Quién es Chambret? No es Chambler. El amigo de Mr. Beast también. ¿Quién es Chambret? Chambret. 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 Oye, ¿a ti no te conoces, eh? ¿Qué te parece participar en un juego de... Pues... ¿Cómo le dirías? Pobre chavalín que está ahí con mandarinas. Pobre niño, tío. Es extremo. El que gana, gana 15 veces. Exacto. ¿Te parece? Sí. Vale, pues... Con una mandarina está el pobre niño, tío. Yo los primeros vídeos que subí a YouTube eran historias que hacía con mis amigos. Me copiaron todos los youtubers que veis ahora que se montan historias en plan pactadas. Hay muchos canales ahora mismo de ese estilo. Me copiaron a mí. No man coña, eh. En 2000... Nos lo estoy diciendo totalmente en serio. Si pudiera recuperar esos vídeos, sería oro. Pero claro, los borré. No sabía que se podía poner en privado. Imaginaos el conocimiento que tenía de YouTube. Estamos hablando finales de 2013. Principios de 2014. Yo hacía vídeos en plan con mis amigos de historias. Eran una puta mierda, pero bueno. Eran historias en plan de... Venía no sé quién y nos asusta. Un niño terrorífico entra en mi casa y pasa esto. No ponía el pasa esto porque de aquella no existía. Pero ojalá hubiera petado esos vídeos. Igual ahora mismo estaría haciendo otro contenido. Era el Rubius, pero de historias. De ficción. YouTube no me recomendaba. Tenían 30 visitas. Pobre Champret. Estaba comiendo mandarina. Está jugando a las escondidas. ¿Qué es el escondite? En España. No, pies. Cuidado, eh. Cuidado con los pies. Nosotros esperamos a que los cinco horas... ¡Gracias! Muchas gracias, Mr. Beast. Con eso podré... Mr. Beast. Pero no es Mr. Bestia o Sr. Bestia. Pagar la renta de mi casa que no tengo. Pero si son... Si son 20, eh. Esto es clickbait. Esto es clickbait. Dislike, Sr. Bestia. No son 15 pesos. Son 20. Muchas gracias, en serio. De nada. Bueno. Espero un momento. Voy a cortar. ¿Ya? No, todavía no. Bueno, eso es extraño, pero da igual. Despídete. Bye, chicos. Me despido sin Mr. Soy Sr. Bestia. Prepárate. Champret. Oye, Champret. Vamos a dejar el like porque me hace gracia como dice Champret. Estoy harto. Hola, eh. Yo soy Carl, de Sr. Bestia. ¿Qué dijo? ¿Qué es Carl? Ah, claro. ¿Qué es Carl? Claro. Él hace de Carl. Este video no es nada... Es como salir un otro personaje porque no estoy feliz porque la gente es que... El señor Bestia no está aquí en este momento. Pero la gente no puede ser... No puede ser. Acabamos de empezar hace menos de un mes. Ya tenemos muchas copias. Estoy harto porque la gente se está aprovechando. Ah, que le están copiando. Le están copiando. Yo pensé que era... En plan... La gente no para de criticarnos en TikToks. No, no. Es que la gente le copia. Por eso está harto. Es de todo el respeto del mundo, Carl. Tu canal no es el tuyo, es el Sr. Bestia. Hay un poco de manipulación. Estamos viendo. Y se están copiando los videos exactamente iguales. Y quiero que me ayuden a reportarles porque... O sea, el Sr. Bestia no está aquí en este momento, pero es que no puedo seguir así porque... Al final van a triunfar más los canales copias. Pero este video no me lo pueden copiar. Porque el único canal oficial donde está este video es Sr. Bestia con portada. Los videos no tienen nada en la portada. Son portadas naturales. Todo natural. Yo sigo sin entender cómo tienen 220.000 suscriptores. Y hace un mes que no suben videos. Y ahora tengo miedo. Noticias frescas y por una lechuga. Sr. Bestia, Sr. Bestia. ¡Ya llegamos! ¿Qué? ¡Ya! ¡Los 10.000! ¡Ya llegamos! ¡Sí! ¿Cómo puede ser posible esto? Apenas acababa de agarrar mi... No, pero no tiene sentido, tío. A mí me salen todo el rato videos de YouTube Kids. Pero es que no tiene sentido que esto, aunque se hagan YouTube Kids... ¿Cómo cojones? ¿Cómo cojones? Es que claro. Alguien hablaría de ellos o harían TikToks. Especial 100.000, Sr. Bestia. Español. Mr. Vis, señor. Hola, chicos. Soy Sr. Bestia. Y vamos a hacer el especial de 100.000 seguidores. Ya sé que ya nos pasamos, pero... Es un especial de 100.000 seguidores retrasado. Y en este video va a participar Nolando. ¿Hola? Nolando, ¿ves? Nolando. Se le subieron la fama, ¿eh? Ya no usan nombres de amigos de Mr. Beast. ¿Veis lo que hacen los suscriptores? Se le subió la pana... Se le subió la fama a los panas. Se le subió la fama. Nolando. Pero yo no la humildad. Lo que los hizo grandes... Hola. Hola, hola. ¿Tení va a participar Cross? Cross. 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 Hola. Hola, chicos. Champrec. Champrec, dijo. Ah, ese es mi favorito. Champrec. ¿Cómo que Albertito el 28 vuelve? Mago eléctrico. Estás más... Estás más perdido que Champrec. A ver cómo dice Champrec. Es que no sé cómo lo... Hola. Hola, chicos. Champrec. 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 Hola. Entonces. Y Carl. Y Carl también. Carl. Yo estoy grabando ahora mismo. Y Carl. ¿Cuánto ganamos? Ahora el vídeo se va a tratar de que el último que deje de tocar los 100 pesos se los queda. Hostia. ¿100 pesos subimos el...? ¿Cuántos son 100 pesos? Cuidado, ¿eh? 4,22 euros. Cuidado, cuidado, cuidado. Que aquí ya hablamos de cifras interesantes. Para niños de 10 años. Aquí hablamos de cosas. Así que... ¿Podemos empezar? Sí. Sí. ¿Quieren empezar ya? Sí. ¿Quieren empezar? Espera. El vídeo dura dos minutos. Aquí falla algo, ¿eh? Ok. Ya. 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 Ahora volvemos. El último en dejarlo. Aquí va a estar el billete con el que van a competir. Así que empezamos ya. Oh, está en cámara rápida. Yo creo que gana Champrec. Después de 10 minutos... Ah, pensé que iban a decir 10 horas, tío. No, no la hagan más. Tenía que ir al baño. Tenía que ir al baño. No, 10 minutos. Bah. No la hagan. Aguantó más de lo que pensaba. Así que ya puedes ir al baño, amigo. Adiós, no la hagan más. Bueno, vale. Así que eso significa que solo quedan dos. ¿Champer? ¡Champer! Ahora es Champer. Y Cross. Cross. ¿Quién lo hará? Nadie lo sabe. Champrec, Champrec. Acaba de perder sus 100 pesos. ¿Cómo te sientes? ¿Por qué? Manipulado. Robar. Aquí hay manipulación. Champrec sabe que no quería soltarlo. Aquí hay manipulación clara. Champrec está quedando en plan... Yo no quise soltar, me obligaste tú. No se iba a ganar, pero no podía más. Vale. No podía más. Está chiquito, Champrec. Entonces, ahora el ganador es Cross. Hola. ¡Yay! ¡Gano, Cross! ¡Yay! 100 pesos, ¿eh? Poca broma. Y también me voy a comprar. ¡Es corta! ¡Sí, señor! Sigo sin entender cómo tienen 220.000 suscriptores. Me desalujada. Especial señor Navidad. ¡No! ¡Especial señor Navidad no! ¡Especial Navidad! ¡Señor bestia! Tengo dislexia. Perdonadme. Pero es que no entiendo cómo tiene sentido. 2, 3... Te vamos a dar a todos nuestros vecinos. Grande, señor bestia. Humilde. Unos buenos huevos. Unos buenos huevos. Unos buenos huevos para la siguiente casa. Lo hizo. La humildad lo hizo grande. Que no querían. Entonces... Así que... Así que... Así que... Nada, señor bestia, ¿eh? Mucho especial Navidad, pero ha sido el... Exacto. Ha sido el vídeo más flojo. Ojo, ¡champrek! Exacto, sí. Vamos. Somos también buena gente. Vamos a darle uno a cada miembro del equipo. Primero, una a Kross. Otro, anulando. Y por último, a... ¡Champrek! Ojo, creo que lo dijo bien. Otro, anulando. Y por último, a... Chambler. Chambler, creo que lo que dijo. Lo dijo bien, lo dijo bien. Y también lo que no te parece. Y con... Un huevito ahora. Un huevito ahora, pero no entiendo cómo tienen tantos subs, ¿eh? Lo que hace YouTube hoy en día. Esto también es en parte lo bonito, ¿no? O sea, ha petado tanto su canal, pero hostia, para tener 220.000 suscriptores no es muy locura. ¿Alguna vez tuvieron un ídolo famoso? Yo jamás tuve uno. Las aventuras de MrBeast latino. El perfil de MrBeast y la foto de perfil de SrBeast. ¿Hace lo que hace MrBeast? En algo que le gusta, no lo está haciendo para lucrar ni para ganar fama. ¿Lore Freak? No sé quién es Lore Freak. No, no sé quién es Lore Freak. Pero... Subió el vídeo, ¿no? Y por eso se le hizo tan viral. Hostia, un grande Lore Freak. Ahí está. Por lo menos alegró a esos niños, tío. No sé, es que también tampoco tiene tantas visitas para 220.000 suscriptores. Tiene una barbaridad, 616.000. Pero hostia, que de 616.000, 200.000 se suscriban es bastante. Es una locura. Una salvajada. Claro, me molaría saber... Antes, ¿cuántas visitas tenían? No es verdad, había gente que les estaba falsificando, ¿eh? Joder. Madre, ¿qué me parió? Aquí ya tenían bastantes, ¿eh? No voy a suscribirte. Aquí ya tenían 57.000 suscriptores. Ese les había hecho viral. ¿Por qué? Ah. No voy a suscribirte. No voy a suscribirte. Gracias.